Otro aspecto que se ha destacado fuertemente en las redes sociales, Rey, ha sido este hecho histórico entre Cuba y Estados Unidos, previo a la séptima de la cumbre de las Américas en Panamá. En imágenes vamos a observar uno de los momentos más esperados en exclusiva, el saludo entre el presidente de Cuba, Raúl Castro, y de Estados Unidos, Barack Obama. Este encuentro ha marcado, como se ha dicho, historia entre ambas naciones, tras los intentos por restablecer relaciones diplomáticas. Estas son imágenes exclusivas que le ofrece Telesur a través de nuestra enviada especial, Madeleine García, una de nuestros enviados especiales a las actividades de esta séptima cumbre de las Américas, Panamá, 2015. Y este prácticamente viene siendo uno de los platos fuertes de la cumbre de las Américas y sus actividades paralelas. El diálogo que presumiblemente se establecerá durante la jornada sabatina entre los mandatarios que usted está observando a través de la señal de Telesur. Esto ocurrió momentos antes de desarrollarse el acto inaugural de esta cumbre, que también tuvimos la oportunidad de transmitir para usted. El saludo entre los presidentes de Cuba, Raúl Castro Ruz, y de Estados Unidos, Barack Hussein Obama. Imágenes que sin lugar a dudas no solamente dan vueltas al mundo en este momento a través de las pantallas de Telesur, imágenes exclusivas, logradas por nuestra enviada especial, Madeleine García, desde la ciudad de Panamá, y que nosotros la compartimos con ustedes en vivo a esta hora, justamente para conocer los detalles de lo que ha acontecido, este hecho importante, destacado, que en este momento, reiteramos una vez más, están dando vueltas al mundo a través de fotografías y en esta oportunidad a través de imágenes por nuestra pantalla en Telesur. Vamos a conocer los pormenores de lo que ha sido este primer encuentro entre el presidente Raúl Castro, de Cuba, y también el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Madeleine García está con nosotros. Madeleine, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo se ha desarrollado este primer encuentro, tan esperado, no solamente por Cuba, por Estados Unidos, sino por toda la región. Te escuchamos. Hola, Paola, muy buenas noches. Pues, pues, fue el momento previo a la inauguración oficial, a la instalación oficial de la séptima cumbre de las Américas. El presidente Barack Obama fue el penúltimo mandatario que llegó a la sala VIP, donde se encontraban el resto de los mandatarios del continente, y fue saludando uno a uno a los que sonrieron. fue ejecutivo.